Seguimos pensando, analizando, comparando y digiriendo la actualidad. Quique Mujica está de vuelta en Cuatro Cabezas, en 13C Radio. A esta hora de la mañana, llegan las conversaciones que inspiran en Cuatro Cabezas. Loreto Gatica. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy viendo el móvil típico del Jueves Santo. Pero, ¿qué va a preparar usted este fin de semana santo? Y están en el mercado central, si no me equivoco, mercado central. Donde están la gente comprando marisco y la típica queja, oh, que está caro todo. Y el viernes santo soy más de lentejas, fíjate. De más, pues sí. Como que encuentro que es como... Ahora con la gente que cree en Dios a esta altura, comer carne ya es como normal, ¿no? No, claro. Para mí tiene que ver más con una cosa como de energía. Como para qué vaya a llevar, como para qué llevar la contra. Sí, porque además todo este tipo de mitos, ¿por qué no se puede comer carne? Entonces, ah, porque era muy cara, porque no sé qué, porque no sé qué. O las papitas rellenas con queso. A mí muchas veces se me olvidó y comí carne igual. Y la verdad que penurias grandes no me cayó el rayo, por ejemplo. Pero para qué torcer la mano. A mí me gusta esa cosa como el mito. Si uno al final... Yo encuentro que una vez como la señora a la micro y cachaba como la micro amarilla que estaba llena de todo tipo de santitos y todo lo demás. A mí me gusta. Como medio mexicano. A mí me pasa eso. Como que yo acumulo todo tipo de creencias. Pero también como por respeto. Y además uno, muchas veces, como decía un amigo mío, periodista que murió, Bastenier, que era muy católico, pero no creía en Dios. Entonces me preguntaban, ¿pero cómo es esto? Es que yo soy católico por pertenencia, no por creencia. Toda la razón también. Toda la razón. También. Bonita esa frase, ¿no? Es bonito. Y además, sí, con eso. Vamos a comer pescados y mariscos. Vamos a mirarnos. Vamos a cuestionar ciertas cosas. Claro. ¿Por qué son tan caros? Con 14 kilómetros de costa. ¿Y dónde comprarlo? Y lo triste que están las idas a comprar y todo lo demás. Y vamos a volver a mirar al terminal pesquero y todo eso. Bueno, uno se agarra de todo eso y más. Claro, porque además zamparse unos locos están a seis lucas locos, dice, ¿no? No sé. Ay, ¿te puedo hacer algo? Es un acto criminal. ¿Qué? Ponga en Google. Restaurante Loyola. Loreto Gatica. Mira esa foto. Perdón la autorreferencia. Lo que pasa es que así va a llegar directamente a la foto de mi Instagram. Gatica lo me gusta y yo voy a hacer una maldad. Pero en Google. Sí. Restaurante Loyola Loreto Gatica. Mira esa foto. Espera. Ya, cuéntanos, Juan Mestre, ¿qué busco? Vamos a... ¿Qué es lo que pasa? El restaurante Loyola. Ojo, este fin de semana... ¿Dónde queda Loyola? ¿Qué es lo que pasa? Moja de Alferez Esquina, Avenida La Marina, en San Miguel. Es una cazón increíble. Casi te suicidaste. Medio loco. Ya, eso. Es como una pata de caballo. Eso quería ser. Perdón. Eso. O sea, para que tengan una idea, yo calzo 40, 41. Sí. Tengo una mano más o menos ad hoc. No me alcanza la mano el loco. Es gigante el loco. Real. Don Manuel Loyola tiene 82 años. Sí. Se levanta el alba para conseguir los mejores locos. La carta de cocina chica. Ya, pero ¿cuánto cuesta cada loco de esos? Te voy a explicar. El par de locos cuesta ahora más o menos 22 lucas. Ya. Pero no es que lo valga. Lo siguiente. O sea, Don Manuel Loyola no solo se levanta, efectivamente, él se hizo cargo de este restaurante que está en San Miguel, que es una casona tradicional preciosa con distintas salones, con toda la onda. ¿Cerca dónde están los murales? Ya. ¿Ya? Es realmente precioso el lugar. Tiene todo el estilo. Blandísimos. Cuando tú le pedís la receta a él, no te la da ni loco. Si tú le decís, ¿pero cómo las compras? No lo va a contar. Ni no, no cuenta dónde los compra. O sea, cero posible. En el terminal pesquero. Pero no lo dice dónde. No. Él recorre todo hasta que encuentra lo que le gusta. Tiene locos normales, jumbo y extra jumbo. Esos son los normales, los que están en la foto. En la foto que van a estar con la mayonesa. Con la mayonesa, que además es casera, la salsa verde, las papitas mayo. Y la lechuga cortadita fina. Cortadita fina. Así las vende el par de locos desde 22 lucas. ¿A quién inventó el loco? Ay, el loco. Bueno, Jesús, Dios. Pero echamos la cuestión mística. Pero más allá de eso. ¿A quién se le ocurrió comerse? ¿A quién se le ocurrió comerse? Se cuestionó. No tengo idea. Pero es la cosa más hermosa. Porque además en los tiempos prehistóricos no lo apaleaban. Pero alguien agarró esto. Claro. Lo sacó de la concha, que ya es un tema. Claro. Y después dijo esta cosa fea. Me la comió. Sí. Imagínate. No, yo siempre me he preguntado quién fue el primero que comió una alcachofa. O sea, es que esa flor, pero es la cosa más hermosa. Y encuentro que de verdad, o sea, el pico loco es un techo increíble. Y el pico loco, o sea, el pico loco ni qué decir. Y el loco también. El loco es chileno, básicamente, ¿no? O sea, totalmente. Porque el avalón no es igual, ¿no? No, el avalón es otra textura totalmente distinta. El loco tiene esa cosa que es mucho más, no pone resistencia, digo yo. No, y amar. Tiene ese gustito amar. No, totalmente. A mí me gusta un poquito calentito. No, tibiecito. Tibiecito. Como para que le escurra bien la mayonesa, si eso es. Porque si no, claro, con la salsa verde ahí picadita. Mayonesa casera. La mayo casera. Todo eso y más. Bueno, eso es lo que encuentras en el restaurante Loyola. Espérate, ¿y cómo se llama la dirección en Instagram del señor Loyola? Es que lo encuentras en Facebook. Ah, ya, no está en Instagram. No, porque él era garzón. Viene una familia de garzones. Pero es restaurante Loyola. Ya. Lo que pasa es que te lo dije así porque entonces llegaba ahí directamente a la foto del Instagram. Que esa foto hay que decir. No, infame la foto. No, es que la foto de... Es la fotógrafa que trabaja conmigo, la Carolina Vargas. Oye, buena foto. La foto de la retrato del señor Loyola. Hermoso. Saluda Carolina Vargas porque es muy capa. ¿Cierto? Es una preciosidad. Oye, espérate, y después pusiste un bistoco con papas fritas. Es que lo que pasa es que aquí hay otras cosas que a uno la matan. A mí aquí, yo siempre digo, me retan porque si hay otra cosa que a mí me fascina en este lugar y no lo puedo evitar, la vaina. La vaina. El limito dulce. Claro, porque uno se llena. Eso es como tan antiguo. Uy, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Vaina Visco Sour, comida bancaria. Claro, totalmente. Palta Reina, vaina Visco Sour, palta Reina, arroz, carne estofada con papa, y postre casata, comida bancaria, y después baile. Los buenos muchachos. Traguito de Prosti, mijita, diría la Totó Romeo. Como la ventita. Claro, pero a mí me fascina. Y la vaina, este vino, tinto dulce, coñac, ahí solo como la... Igual que un poco, si es lo mismo que el Pisco Sour, pero con chocolate. Si por eso es lo que a uno le gusta. ¿Y eso te abre el apetito? No, te llena, pero me fascina. Me encanta. Es como pariente en la cola mono, ¿sabes? Totalmente, si tiene licor de cacao y todo lo demás, y aquí lo hacen a la antigua, increíble, el Pisco Sour también. Por supuesto, tienen además el consomé de locos, po. Con el caldito de la cocción del loco, te hacen el consomé. Entonces, cuando uno anda más pobre y no está como para las 22 lucas del loco mismo, yo me tomo la vaina con el consomé. Que debería ser el jugo loco. Claro, el juguito del loco con no sé qué, con todo el saborcito, fantástico. El pancito de mayo casera. Y hay un pebrecito. El pebrecito ahí, maravilloso. La carnecita que tú estáis viendo es a la diabla, porque te la hacen con todo tipo de ajíes y demás. Tiene ajo, ¿no? Esa cuesta... Claro. Bueno, harto ajo. Que un lomo liso eso, ¿no? Sí. A la cacerola, con harto ajo, con harto ají, con las papitas cocidas, fantástico también. Apio palta. Apio palta, por supuesto, en la ensalada de los erizos almaticos. ¡Ay, qué gozaba! Los erizos almaticos, con su cebollita y su metita de perejil y cilantro picado. Chao. Es como la cocina tradicional de toda la vida. Eso es lo que encuentran en el restaurante Loyola. Aprovecho de ir ahora, porque en el fondo viene esa tona y se enoja. Pero además, no hay tanto taco. Oye, el loco es una verdadera pata a caballo. Le ponía una escuela y pasa a ti ahora. Es una maravilla. Tiene la forma pata a caballo. Y es real. ¿Por qué se llama el loco? Porque hay que estar loco para llegar y partirlo y hacer toda la preparación que se implica. No, pero que se llame el loco porque se llama Concholepa Concholepa es su nombre. Totalmente. Científico, pero loco. Oye, qué buena la foto del señor Loyola. No, si es una hermosa. Ahí está en conocida, con la canela eso, ¿no? Con la canela, claro, con todo y con el cacaíta de arriba. No, si es muy lindo. Y además, esa casona antigua con los distintos salones y como darse vuelta por ahí y entender todo lo que está pasando. Es una belleza. Es un buen programa para la gente que sigue en Santiago, que capaz que no esté tan lleno, como si tú no hay tacos. Por eso. Irse a San Miguel, a donde Loyola. Y pasear y aprovechar de mirar y todo lo que está pasando. Lo más. Ya. La ciencia fue lo máximo. Y dentro de los hits que hubo, hay uno que es uno de mis locales favoritos, que va a estar abierto este fin de semana y que además se puede encargar. Está aquí al lado, Suchinikei17. Eso no lo conozco. ¿Esto tiene que estar en Instagram? Sí. Porque el señor Loyola no está. No, él no, porque es a la antigua, maravillosa, tradicional. No estaría, no está para Instagram, Loyola. No, pero tiene toda esa magia. Por eso yo quería que viera ahí el retrato, porque dime si no tiene ese cuento. Pero Suchinikei17, sí. ¿Dónde está ese? Aquí, en Los Piñones, 011. Ah, claro. Es una casona de dos pisos. Difícil de estacionar, pero puede llegar caminando. Que hay un restaurante en todo eso. En todo eso. Pero este lugar es lo máximo. De hecho, por ejemplo, de jueves a sábado, tiene horario estelar para la industria. Está abierto hasta las 3 de la mañana con una carta como más de picoteo. Claro. Con uno de los mozos. Yo. Llegan las niñas de la vaina. Una. Los garzones, todo lo demás. Yo tengo que decir que si hay algo para lo que soy jodida, pero difícil, es para el Suchinikei. Para el Suchinikei17. Soy súper jodida. Pero eso también tiene que ver porque yo me crié de la mano de José Osaki. No Juan, José. Que es el que tenía Osaki en General Flores. Y que en el fondo fue uno de los primeros nikes en llegar. Y que después mutó un poco como más al lado japonés. Y yo aprendí a comer de su mano. Y cuando uno encuentra a alguien que como que le llene el gusto, no es igual. Espérate, un Suchin supermercado tiene mala cara, ¿no? Cero posibilidad de que yo me coma eso. Si yo lo veo de repente y no... Cero posibilidad. No, no más. Y no tiene que ver con una cuestión de precios, sino como el corte del pescado. Para mí es vital. O sea, cuando tú tienes un corte de pescado en la fibra precisa, o sea, por algo el maestro Suchero es una religión. Sí, porque el corte es básico. Es vital. Y es una vida en Japón. Y el corte no parte solamente con el señor que lo corta, sino como lo compra. Sino como escoge el pescado. Claro. Que en Chile lo maltratan, por lo general, te lo azotan y todo lo demás. Y lo licitula fibra, lo cortan al revés. Te cortan todo, te van en contra. Entonces, todo eso, yo ahí ya odio. Y el mejor Suchi, Santiago, ¿cuál es ese punto? Para mí me gusta el Suchi Nike 17, me fascina. Ah, sí de bueno. Es que, de verdad, muy bueno. Son dos peruanos, el Dante y Césitar. Yo a Césitar lo conozco porque, de hecho, era el ayudante de José Osaki. Ah, ya, un heredero de la tradición. Totalmente, han evolucionado un montón. Si hay algo que a mí me fascina es que uno puede llegar y pedir el omakase, que en el fondo es, me pongo en tus manos, la confianza del chef. ¿Omosak? Omakase. ¿Qué es eso? Que es el menú de la casa. Me pongo en tus manos. Ah, perfecto. Sácame lo que tú quieras. Ya, como a veces el Japón tenía eso, ¿no? El Japón tiene eso. También la tiene el Fuka en Casa Costanera, Marcos Baeza, que en verdad le pasó un poco los cuchillos y están sus hijos a cargo. No, Marcos Baeza es Fukasawa en Casa Costanera. Sí, pero le queda al chef del Naoki. El que era, claro. Y el Naoki también lo tiene. La pancha Echeverría, tú también te sientas en barra y puedes hacerlo. Ya, o sea, le dice... Sí. ¿Cómo se llama? Omosake. Omakase. Omokase. Omakase. Que quiere decir, me pongo tus manos en el fondo. Ah, qué lindo. Claro. Y es como te entrego la confianza. Que no necesariamente tiene que ver con lo más caro, sino con que tú sabes qué es lo más fresco y, por tanto, cuáles son mis gustos. Claro, porque está la pesca del día. Claro. Como ahí, yo me paro y me voy. De verdad. Hay dos cosas que yo no como, el pangasu y el atún de Vietnam. Yo el salmón. ¿No comí salmón? Me da ataque. ¿Por qué? Es que no es por una cuestión que no me guste, sino que me da rabia. Porque es un maldito pescado inducido que se lo come todo, ¿cachai? Ah, ya, tienes tu filosofía ahí. Es que me da rabieta que me pongan un pescado inducido, que la gente no sepa ningún otro pescado que no sea salmón y que más encima el desgraciado se escape y te digan que es tóxico. Jao, ¿cachai? O sea, está todo mal en torno al salmón. Saludo a los salmoneros con mucho cariño. Todo bien y por supuesto que hay otras versiones. Nada personal, por cierto. Nada personal y hay otras versiones. ¿Y la trucha? No, ahí sí, la trucha es salvaje. Pero si lo puedo evitar, fantástico. Por supuesto que por trabajo y todo lo demás y si me lo dan, fantástico. O sea, sachai y salmón tú no comas. No, si me toca y me lo dan, me lo como. ¿La cosa más buena es sachai y salmón? No, y si me toca y me lo dan, me lo como. Pero si lo puedo evitar y hay otra cosa, yo le voy a hacer el quite, pero por una cuestión de religión. Ya, y de su momento el sashimi, Pati, ¿coordina? De lo que haya, del pescado blanco del día. Y si hay pescado de roca, fantástico y me hace muy feliz. ¿El pescado de roca es rico en el sashimi? Es increíble porque tiene todo el sabor amarpo. Y cuando, de hecho, tienes otro sashimi que no sea salmón, ya me caíste estupendo. Claro, porque el pescado de roca, como lo dice, come las cositas que están ahí cerca de la roca, que son las conchitas, los choritos, todo. Y significa que no te fuiste en la fácil y que estás tratando de mirar el mar de una manera distinta. Hasta si me dices que hay pulpo, me gusta este marco. Y aquí, por ejemplo, tienen el sashimi de pulpo. Tienen también el que se llama sacana, cuesta 6.220. Pero también tienen el de salmón, por supuesto, y todo bien. Pero uno intenta de probar otra cosa, en el fondo. Si es por eso que yo te digo que no come salmón. Porque si hay otra cosa en carta, también es como... No, si eso es lo clásico y que siempre te van a decir no, porque eso es lo que pide la gente. Uno trata de no darle el gusto al consumidor. El consumidor no siempre tiene la razón. No siempre tiene la razón. Claro. Oye, y este tiene pollo saltado. Tiene de todo y más. A ver, probablemente el viernes no va a ser el plato especial ni el más pedido. Pero si hay algo que a mí me encanta en este lugar es que tiene un bao, pero de pechito de cerdo hecho en caja china. Entonces, el bao, que es este pancito de terciopelo increíble con este pechito, pero así crocante, crocante, grasa, medio agridulce, porque tiene como camote medio frito, así, hilito, crujiente, detrás la grasita. Uy, esta gente... Y ese bao se puede hacer delivery, ¿no? Sí, y cuesta 6.000 y algo. ¿6.000 el bao viene en dos bao o no? Dos bao. Y entonces tú te subes en el segundo piso y además ahora tiene un bartender nuevo, entonces uno se toma todo, tipo 3 de la mañana hasta la... Ay, pero además porque dura hasta tarde. Dura hasta tarde, pues después es asado. Así que ese lo llevo. Se puede estacionar el... Al frente, que hay como... ¿A dónde están lanchados los canales? Ahí mismo. Claro, ahí hay estacionamiento, porque me imagino que a las 12 eso es tarde desocupado. Sí, totalmente, hay uno se estaciona... Claro, porque está por el... Es un pasejito en el fondo. Oye, mira, yo miraba todo, siempre miro los restaurantes y como cambian tanto, dije ya uno va... No, pero esa es religión. Ah, este ya... Y van a abrir grande igual en el mundo. Y ojo, el ceviche de la casa, que también es como la pesca del día, lo que le llegue, pero la leche de tigre de esta gente. Oh, qué rico esa cuestión. Esa leche de tigre, porque en general... Yo voy a tomar desayuno, eso. ¡Uh! ¡Uh! Es que yo le pongo igual alguna cuotita de maldad. ¿Y qué le echa ahí? ¿Pisco? Su vodka. Ah, sí. Sí, su alguito. Su alguito, también su pisco. Lo que haya, lo que haya por ahí. ¿Por qué te imaginan una leche de tigre? ¿Una tapita? Una tapita. Una cosita ahí, como con harto hielo, para equilibrar, digo. ¿Y la leche de tigre viene con... viene el pescado, lo hacen con apio? Con todo lo que queda del resto del ceviche, en el fondo. Entonces, sí, el ceviche era de marisco, lo que queda de la cocción de marisco, con un poquito de cebolla, como con el juguito de la cebolla, así como pasada, con apio. Siempre, todo con apio. Para mí es sagrado. Bueno, el apio, ¿ah? Para mí no hay nada mejor que el apio. No, lo más rico. El apio con la lenteja, el apio con no sé qué. Todo el apio le lleva. Y el sabor que le da cuando así el sofrito con el apio, con la hoja de apio. Yo le echo la hoja entera. Es lo mejor, el juguito de apio. Sí. Todo me lo limpio. El corazón del apio es una cosa demasiado linda. El detox. Exacto. La papa de apio. En la Feria de Santa María hay un puesto que venden el apio, el tallo, listo. Sí. Amarillito, no lo ves de duro. Luca cuestan dos tallos. Fantástico. Con esos canillos. Oye, pero espérate, la leche de tigre, yo me acuerdo a ver, inolvidable en Perú, una leche de tigre con conchitas negras. Ah, oye, pero esa es afrodisiaco, cuidado. Nada más terrible que las conchitas negras. Era afrodisiaco. Se sabe, todas mis amigas peruanas me miran con susto cada vez que yo me tomo una leche. Oye, espérate, conchitas negras no hay en Chile. No. Ni en el norte. Es típico allá. Sí, eso es típico. Son las conchitas negras, pero es como, estéticamente es como una almeja, pero negra. Sí. Como una almeja negra que tiene un jugo negro. Sí. Y son increíbles. Saludos a la mar, en Lima. Voy a ir la próxima semana. ¿Sí? Sí. Sí, programa de tráfico con chitas negras, porque tienes poder. No puedo. Tráfico con chitas negras, porque eso es bueno. Me las comeré entre una blanca y una madre de tráfico. A un canje, a un canje, lleva locos de acá y se echó con chitas negras. Lo vamos a intentar. Uy, otro dato también que va a estar abierto como en formato más barato, Selfish. ¿Cuál es? Selfish, también lo encuentras en Instagram, es un local que partió en el Persa Bio Bio. ¿Ya? Ya. Y el Persa Bio Bio también ahora abrió en el Golf. El último local que abrió fue en Huérfano, también está en Ñuñoa. Y la gracia, sí, Selfish, pescado con papá. Ahora, ¿cuál es la gracia de Selfish? Que en el fondo es la pescada frita de toda la vida, que es como... ¿Qué es la pescada? ¿Como una melusa? La pescada es la melusa, pero es como la melusa que en el fondo es más chica, como lo que no se vendió. No, la melusa austral. No, la melusa... Véndeme la pescada. Me acuerdo, no, espérate, me acuerdo el clásico en el puerto de San Antonio. Íbamos con mi amigo a comer la pescada que era como una mantarraya, porque el plato no cabía. No. Frita con ensalada chilena. Tal cual. Véndeme la pescada. De un vino blanco. Cualquiera, lo que caiga. De una chela grande. De litro, eso mismo. Ya, y como a Luca, Luca. Tal cual. Ya, esto acá es lo que encuentras en Selfish. La gracia es que es un poco como el Fish and Ships inglés, pero chilenizado. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es el pescado. Es una cajita fantástica que también tiene delivery. Lo encuentras en Instagram como Selfish. Sí, acá la tengo. Y, entonces, encuentras desde la pescada de toda la vía, con dos acompañamientos, que puede ser ensalada chilena, por ejemplo. ¿Y el batido rico? Es un coleslaw. Es delicioso el batido. El batido es clave. Vital, 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 vital. ¿Ese grueso? No, cero grueso. Claro. Esa, cero grueso, pero cero. Y además le echáis limón y queda como duro. No, cero posibilidad. Como una pasta para la muralla. No, 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 no. Este es con cerveza, que es una cosa vital. Sí, pues. O con mimito blanco, que lo hace, pero muy, muy, muy delgadito. Entonces, eso viene o con pavas fritas, por ejemplo, o con su coleslaw, que yo encuentro que es fantástica la mezcla, o con las papitas mayos, o con la ensalada chilena. ¡Ay, qué lindos los paquetitos! Tal cual, y ese, con la pesca, $6,990, pero también lo puedes pedir con el congrio dorado, por ejemplo, ese cuesta $9,990. Claro, delicioso. O también puede ser con la melusa austral. Los locales que tienen patente de cerveza es el de huérfano y el de Ñuñoa, el golf y el de Bío Bío, no, todos van a estar abiertos. Así que como para caerle, o para pedirlo por delivery, la pescada frita, es de un cabro que partió en Barrio Yungay, y que después se alió. Pero siguen siendo, sí, siguen siendo súper independientes, sigue siendo la calidad, el sabor, lo mismo. De hecho, tienen también una barrita que funciona los sábados y domingos en Franklin, y que tienen una barra, pero así como de sabor peruano y medio chileno. Donde yo me como un ceviche también fantástico. Y tienen delivery. Y tienen delivery, Selfish tiene delivery. Pagando 40% con OnePay, te vas a echar el 40% de descuento. Total. Santos Barra Power, que es el otro local que tienen, que funciona solo sábado y domingo en Franklin, ese no tiene delivery. Pero te juro que Santos Barra Power tiene un ceviche, pero que uno se come así, a cucharada, ahí mismo, increíble. Tiene también, pero así como con la ramita de lápiz, ahí mismo. Ah, como un Blue Emery. Tal cual. Fantástico. Tiene todo ese cuento, pero claro, ahí hay que ir propiamente tal al Persa, y ese sí va a funcionar solo sábado y domingo. Selfish va a funcionar del viernes hasta el domingo, y sus cuatro locales abiertos. Fish Pop de pescada, caluguita frita de pescada, eso para los niños. Tampisito. Cuatro mil nueve noventa la cajita. Y la cajita es total. Total. Sí. Muy bonita. Sí. Sí. Qué buenos datos. Oye, ya. Entonces, nos encomendamos a esta Semana Santa a disfrutar de, si no, comer pescado. Total. Hacer lentejas. Lentejita. Tienes que dejarlo hoy día así en agüita para hacer las mañanas. Con zapallito, apio. Total, con su apio nomás. Qué rico. Con apio, y listo. O si no, como ensaladita. Abitas con tomate también. Con hueito duro. Con hueito duro. Todo eso si no quiere comer pescado. Y no juega con el tema de que el pescado está caro porque no es obligación comer pescado. Tomate relleno con atún de tarro. Claro, ya me dio rabia la cuestión. Ya. Coman carne vegetal, ya lo mismo. Ya. Sal. ¿Qué te gusta? Información con perspectiva. Para una mirada más objetiva. Esto es Cuatro Cabezas de 3C Radio. Con Quique Mujica. Con Quique Mujica.